Sí, esta noche hoy nos tocó un día espléndido, así que vamos a aprovechar la última jornada de febrero y total del 2018. Hicimos seis en enero y ahora sí hicimos estas tres, que la del martes tuvo que suspenderse por la lluvia intensa que había y por eso la hacemos hoy excepcionalmente como día jueves. Bueno, un balance muy bueno, ya van a comentar mis compañeros, mis amigos acá, integrantes de la asociación, de qué manera trabajamos, ahora nos encontraron justamente trabajando, preparando para esta noche todos los alimentos para que estén en condiciones de servir al público. Preparándose con todo para cerrar bien el evento. Vamos a cerrar bien el evento y empezó re bien, sobre todo en los dos primeros tres días. En enero fue más fuerte. En enero fue fuerte porque hay mucha más gente obviamente y se manejan con otros criterios, digamos, salir y comprar y demás. Y ahora, bueno, ahora se redujo un poco por razones de temporalidad, digamos. Pero los resultados fueron muy buenos en total. Y aparte, bueno, también nosotros valoramos mucho independientemente del dinero que podamos recaudar para hacer las obras que tengamos que hacer. Es también un trabajo de solidaridad en todos los compañeros de la asociación, de los amigos, colaboran, los hijos, los hijos de los que trabajan, todos colaboran para que esto funcione, ¿no? Y funciona bien. O sea que aparte de juntar dinero, que es un objetivo, también es juntar amigos y fortalecernos como institución, ¿no? Sí, también. Nos decía que hubo un récord una noche en la cantidad de papas que prepararon. Sí, me pusieron a cargo, estos irresponsables no saben lo que hacen, me pusieron a cargo de las papas fritas. Y una noche de enero tuvimos el récord de papas fritas, hicimos casi 130 kilos de papas fritas. Fue un evento espectacular esa noche. ¿En una sola jornada? En una sola jornada, sí, en una de las de enero, no me acuerdo cuál fue, pero en una de las de enero. Sí, 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 y salían ricas en serio, no, por eso se vendían. ¿Es una fiesta que le gustan los turistas? Le gusta mucho al turista, sí. Inclusive, bueno, yo soy un poco metido y a veces en los negocios, si veo que la gente es turista, que están en algún negocio, los invito. No me corresponde, pero me gusta porque quiero que la gente se entere que está ese evento para que vayan. Y después me ven, hey, gracias por la invitación, porque les gustó mucho. Sí, le gusta mucho a la gente eso. Y otra de las cosas que es entrada gratis, entonces, bueno, van con la familia a ver y al no haber un costo de entrada, ese costo, ese dinero, lo trasladan a lo que es comida. Y volver un poco a los orígenes de la fiesta, tanto por las instituciones que están sustentando los stand, como en el lugar que se realiza. Yo hace poco que estoy aquí y no conozco los orígenes de la fiesta, pero por lo que me cuentan, gente que hace más tiempo que están, y hablábamos anoche con otras personas que estábamos trabajando juntos y comentábamos eso, qué linda fiesta, es linda, es simpática, es una fiesta linda. Y alguien me decía, es una fiesta de pueblo. Yo vengo de un pueblo muy chiquitito y se acostumbra a hacer esta fiesta, no de cervezas, nada, es otra cosa, que es un pueblo también de todos italianos. Y se acostumbra, es verdad, es una fiesta de pueblo. Y así se vuelve a lo que era, quizás. Sí, recortar, tomar los orígenes. Sí, yo creo que el turista valora mucho, por supuesto, Viajes de la Verona tiene una imagen altísima, digamos, a nivel turístico, ¿no? Pero a su vez le agregás todo ese elemento culinario y de música y demás que hace ese pueblo que vive en la gran ciudad la perdió. Ya no existe más la fiesta de pueblo. Entonces está bueno. Además, yo por ahí me peleo con ellos, porque mi especialidad es promotología. Entonces, eso lo implemento desde acá. Desde la cocina nuestra, armemos esto, porque hay que llevar las cosas en buenas condiciones y después, por supuesto, no es solo ponerse los guantes y demostrar eso, sino todo el ámbito. O sea que realmente como que estamos muy tranquilos de lo que estamos haciendo y tratamos de hacerlo lo mejor posible, siendo que no somos profesionales de la gastronomía. Pero realmente son fiestas muy exitosas y debemos agradecer a todos, tanto nosotros como el grupo de Rosemunde, trabajan muy bien y todos lo hacemos con todo el amor para que esto salga lucido en Villa General de Granada. Gracias. 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 Gracias.